¿Qué es un accidente cerebrovascular? El mejor tratamiento para el paciente es aplicar un medicamento que es un trombolítico, es decir, un medicamento que disuelve los coágulos que están tapando la arteria del cerebro. Eso hay que hacerlo en un tiempo oportuno, dentro de las primeras cuatro horas, desde que inician los síntomas del paciente. El resultado del tratamiento de los pacientes con accidente cerebrovascular depende mucho del tiempo. Mientras más rápido el paciente acuda a la sala de emergencia, mientras más pronto podamos ver al paciente, mejores van a ser los resultados. Es muy sencillo identificar un accidente cerebrovascular para la población. Son tres síntomas clásicos, la dificultad para hablar, la dificultad para mover una mitad del cuerpo, o la desviación de la comisura de la boca. La boca se tuerce. El accidente cerebrovascular es la tercera causa de morbilidad y mortalidad en el Ecuador. Cuatro de cada diez personas pueden o están en riesgo de sufrir un infarto cerebral. Estamos en una campaña muy importante con la Vicepresidencia de la República. La intención es precisamente evitar que cada vez más personas queden con secuelas neurológicas graves por un accidente cerebrovascular. El hospital es la primera institución a nivel del país en recibir un premio internacional, el Angela Award en la categoría Platinum, por los índices de calidad que tienen la atención a los pacientes con accidente cerebrovascular. El hospital de Lies de Ambato, con su emergencia a la cabeza, ganó este premio puesto que tenemos un 22% de pacientes que han podido acceder a este tratamiento con un éxito bastante importante en un tiempo de 42 minutos, que incluso supera el nivel de la media nacional. Eso hizo que el hospital sea reconocido y hoy sea la base para el programa o la campaña que está llevando adelante la Vicepresidencia. Comencé a sentir algo terrible, porque la verdad es que no lo había sentido antes. Yo tengo problemas de presión. Yo sabía que me estaba infartando, pero nunca pensé que era, o sea, pensé que era un infarto al corazón, pero fue un infarto cerebral. Mi compañera de trabajo me trajo inmediatamente y desde la persona que me comenzó a atender y que me hizo entrar inmediatamente y la licenciada que me midió la presión se dieron cuenta de qué arma me pasaba. Estaba infartada, estaba con un infarto cerebral. Me hablaron de una medicación que realmente es un milagro. Me dijeron que me la iban a poner. Eso fue dentro del tiempo que se necesitaba que se aplique la medicina, porque si pasaban de las cuatro horas ya no funcionaba. Ya la historia era diferente para mí. Pero como fue dentro de ese plazo, aquí me ven, me ven bien. Moviéndome estoy como antes y con otra perspectiva en la vida y agradecida. Y que Dios les bendiga, en serio, porque gracias a ellos estoy aquí, gracias al Hospital de Elías y gracias a esa medicina tan milagrosa, que cambia vidas, que salva vidas y que en manos de excelentes profesionales como ellos, hacen esto, milagros y nos dejan como éramos y aún mejor. Cambiados de chip, de saber que hay una nueva oportunidad de vida y que los milagros existen. Y que estoy muy feliz por todo y agradecida, la verdad.